Música Esto me recuerda a mis viajes Estamos a Cuyahua ¿De noche? Están saliendo 10, 11 de la noche Música Bueno, haciendo un update Estamos ya pasando dos meses Y vivía a Ménesis Este niño no se cansa de manejar nunca Yo me he presido varias veces a manejar Pero de verdad es que a mí me gusta mucho manejar Yo he dormido más o menos 3 horas cada hora Y él solamente dormido 2 horas en todo el camino Dormimos en la carretera Con almohaditas Hemos comido muy saludablemente Chips Y unas arepas que nos traen Faltan 23 horas y media ¿Dónde estamos? Toco Subway ¿En dónde? Yo ni sé dónde estoy en Mississippi En Peruvio En Arkansas Ah, Arkansas 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 La ruta 66 En mi cabeza tenía ese nombre grabado Vamos a comer por la película Cars La de Disney Que era un muchachito En un cuerpo de él Muchas veces La película se empieza en un sitio Que se llama Radiador Springs Y en este sitio Todo el mundo espera así ansioso Que vengan los turistas y tal Y ponen una autopista paralela Y obviamente ya después Los turistas ya no pasan por Radiador Springs Porque resulta que ahorita estamos pasando Por esa autopista Que ahora se llama La Interestatal Cuarenza Todo eso del Cars Lo tomaron Realmente vivo de ese sitio Y vamos a pasar por ahí O sea, en realidad sí La ruta 66 existió Pero ya ahorita no existe Sin embargo como que Ya mucha gente ha creado Como que una tradición De pasar por esa ruta 66 Y pasar por los sitios Que están desde esos años Aunque están ahí Para mantenerlos vivos O sea, lo que normalmente hace Son los motoristas Que como que Por modo turístico Pasan por esos sitios Para mantenerlos vivos Y además de que O sea, son sitios totalmente turísticos Es que esa es la aplicación Exacto Teórica Teórica Yo lo estoy dando El punto de vista de Disney No, está perfecto Pero después de los años 50 Como que hubo mucha gente Que pasara por la zona Quería hacer turismo Y ocasionaron muchos accidentes Porque obviamente La ruta no estaba hecha Para muchas personas Plan de crear Autopistas interestatales Que son las que tenemos hoy en día Y la ruta 66 Se cerró por completo En el año 1987 Entonces desde ese momento Ya no tenemos la ruta 66 Pero sin embargo Mucha gente Lo ha tratado de mantener vivo Tratar de mantener vivo La tradición De pasar por cada uno De esos lugares Desde Chicago Hasta Los Ángeles Tiene una distancia De 2448 millas Nosotros la tomamos Solamente desde Oklahoma Y hasta Nuevo México Porque después vamos a subir Hasta Utah Y ya hasta ahí Llegaría la ruta 66 Sin embargo Sería una buena idea Como que ir a hacer Una excursión En otro viaje Donde se haga Completamente Toda la ruta Escúchese Subtítica Subtítica Disfrucho Subtítica factor Sperrмерía Tiene otra Y no Porque Qued terrá Esa Esa Muchas O Esa ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llevamos de recorrido aproximadamente unas 32 horas o un poquito más. Este señor es una máquina para manejar, me ha manejado demasiado, todo el día no me ha dejado ni siquiera que lo ayude, es impresionante. Me gusta manejar. Me gusta manejar. No sé, nos sentimos un poquito resfriados, no sabemos si es por el cambio del clima, que no hemos descansado bien, pero estamos súper bien, ya casi estamos llegando. Vamos a hacer la última parada, que es un lago, no recuerdo bien el nombre, que va a quedar a dos horas y media de yuta. Y hace frío, si las ventanas están friéndose. Estamos con calefacción. Y bueno, nos encontramos ahorita ya alistándonos para salir a probar lo que es Arizona, parte de Arizona donde nos quedamos hoy. Les presento nuestro desastre, donde este muchachito por fin pudo descansar un poquito. Entonces, ya está listo para salir a correr y mi bicicleta para acompañarlos. Y hacerles unas tomas impresionantes. O sea, no se imaginan de verdad el paisaje que tenemos aquí al frente, mientras que Dani descansaba y dormía un ratito. Aquí estamos en el pleno desierto. Miren esto, como se ve bonito. Completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Miren. 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 Querida comenzar a ir hasta Utah. Y nos conseguimos nuestra vista por acá. Bueno, aquí se escucha demasiado el silencio, sí, se escucha el silencio, o sea, como que la paz, todo así, cero cárregos, cero cuchillajos, pájaros volando por ahí, un paraíso, un paraíso, un paraíso. Hemos llegado a Utah, por fin. Bueno, bienvenidos a nuestra habitación, aquí están todas las maletas, un pocito comiendo, arepita. Que la hicimos aquí, en la planchita que nos trajimos, que son los utensilios que nos trajimos, y les voy a mostrar nuestro desastre con nuestro mercado del desastre. Por acá están los chips, fruticas, mazanas, bananas, naranjas, estos son los caramelitos para la garganta. Y por acá está todo nuestro almacén, avenitas, sopitas, mantequilla de maní, barritas para cuando entriene o en la competencia, galletitas para el desayuno, galletitas matantes, como le dice mi papá. Otro chips, otro chips, con mazanas, esto es delicioso, esto es adictivo, son los rice cakes pero de chocolate, cerealitas, los rice cakes normales, y las galletas más liciosas del mundo. Un pancito, y por supuesto, cotufas. Ya nosotros trajimos el aparatico para hacer las cotufas. Por acá en la nevera, tenemos la harina pan que la acabo de utilizar, algunos yogurcitos, este fue de un café, queso crema, queso mozzarella, una papa que nos quedó de Wendy, del mediodía, y jamón. Y pues, huevos, por supuesto. Y aquí estamos, ahora sí a descansar, por fin vas a descansar después de tanto tiempo de rodar, rodar y rodar. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, aquí estamos, ahora sí a descansar después de tanto tiempo de rodar, rodar y 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 rodar y rodar. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, hoy es el día 3 de nosotros acá en Utah. Acá está mi hermoso corriendo, Dani está corriendo, le tengo que correr 16 kilómetros. Esta vía es extremadamente espectacular, ayer la paseamos nosotros en la bicicleta y hoy pues me tocó acompañarlo. Me encanta acompañarlo, bueno, apreciar lo más bonito de los paisajes que tenemos aquí alrededor. Hola. Bastante brisa y fría y entonces hace sol. Pero el sol puede ser que esté muy fuerte. Sí, no, no lo siento. Exacto. Simplemente correr y viendo estos paisajes ya no importa más nada. Panecimos una parada de fotos. Obligatoria. Están tanto. Apenas inicié el trote. Una milla. Faltan como diez más. No estoy con unos zapatos de trails. De trails. Pero valía la pena. Luchando contra la brisa. Yo no tengo una bicicleta de atrás. No es de Grappett. No es de Mountain Bike. Es una derruta. Un да sized. UnedaPPirtin. Unedappin. Una diversidad. Unedappin. 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 Música Bueno, ahorita andamos en búsqueda para que Dani retire el paquete de su carrera Música 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 que es tan difícil para una persona normal hasta una persona que tenga mucha experiencia por poniéndose un poco de la nada aquí en San George, está fría, no está fría como San Francisco pero más o menos y 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 su bicicleta no estaba del todo funcional para todo lo que venía bueno en esta oportunidad no se pudo lograr el cometido por muchas fallas que habían pasado durante el día desde la mañana a la mañana comenzó un poco acontecida con que se nos habían quedado los lentes y el gorrito de Dani para nadar con eso también la computadora Garmin y luego eso aparte se pudo solucionar por completo la bicicleta no quiso cooperar y en la mañana no funcionó absolutamente nada que tenga que ver con los cambios de la bicicleta de Dani y el intento en todo momento tratar de de que funcionara le colocó la aplicación y el access nunca quiso quiso funcionar este no sabemos todavía el porqué no quiso funcionar la bicicleta sin embargo él se metió al agua los dos con fe de que los cambios funcionaran lo cual no fue así él pudo rodar cuantas millas como 26 millas que los cambios los estuvo cambiando manualmente me imagino que ya después de tanto desespero de que no funcionara la bicicleta y de tantos intentos la decisión fue que se tuvo que retirar de la competencia y y luego que no que no debe como que desilusionarse no más bien de darle más fuerza para las próximas carreras estar más mucho más activo y que bueno que todas las energías buenas que hayamos tenido para esta se acumulen para para la siguiente y que esto quedó pues de aprendizaje un poco de tiempo vamos a ver gracias 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 y y y y Gracias por ver el video.